Este año, como todos los años, se hace en septiembre, desde el 1 al 30 de septiembre, la inscripción de auxiliares. Como todos los años, porque casi siempre es en este mes de septiembre. Esta inscripción es para las personas que ya están inscriptas en años anteriores y todo aquel que se quiera volver a inscribir, perdón, nuevo que se quiera inscribir. Esto es importante remarcarlo, si bien, bueno, por ahí los auxiliares ya lo saben, pero aunque estén inscritos, tienen que volver a inscribirse. Todos los años una inscripción incluso le da un puntaje. Cada inscripción es un puntaje. Y bueno, esto se va a hacer todos los días de 10 y media a 15.30 de la mañana. A partir de la mañana y continúa este horario corrido, porque va a haber dos personas ya atendiendo y ya saben el funcionamiento, qué es lo que tienen que traer. Les puedo decir, pero además nosotros, el que viene acá, le damos un papelito en el cual ellos dicen todos los requisitos para presentar. Si es por primera vez, es el documento, original y fotocopia. Títulos, original y fotocopia y cursos, si tienen o no, pero si tienen, original y fotocopia. Nosotros recibimos las fotocopias, pero tenemos que tener el original de cada una de las documentaciones que ellos presentan. ¿Esto es inscripción para auxiliares? Sí, se hace todo tipo de inscripción. Inscripción, auxiliares. Esto es global. Peón de cocina, portero, es todo un mismo listado. También discapacitados y también veteranos de guerra. Y esto, bueno, la inscripción se hace durante el mes de septiembre. ¿Y después cómo sigue el trámite? Sí, durante el mes de septiembre, esto es inscripción. Mientras hacemos la inscripción, nosotros pedimos autorización en la plata y se puede ir cargando en el sistema. Esto, a medida que pasa durante este mes de septiembre, se termina rápido. Si tenemos suerte que ande bien el sistema, que tenemos la autorización, posiblemente en el mismo mes o una semana más se termine. Bien, después se hace la presentación de la lista, de todo el listado que sale, también pedimos autorización, ¿no es cierto? Se presenta y se exhibe acá en el Consejo Escolar durante 10 días. Entonces, todos aquellos que se inscribieron vienen a ver, tienen que venir a ver, a ver si están, si tienen la, o sea, toda la documentación que ellos presentaron les da un puntaje. Si ese puntaje corresponde a lo que ellos presentaron. Entonces, cada uno se tiene que venir a fijar. 10 días y después 10 días más para hacer todos los reclamos que haya que hacer. Eso es importantísimo porque después, si ellos vienen, por ejemplo, en enero, en febrero, o marzo, en cualquier otra fecha, ya no tienen posibilidad de modificar. Sí, o en el día número 11. Claro, claro, tal cual. Pero nos ha pasado, por eso recalco, que sí o sí, dentro de esos 10 días posteriores, es todos los reclamos que se necesitan hacer. Y después se carga todo de vuelta y eso sí, ya es el definitivo. Pero para eso, bueno, todavía falta mucho. Pero sí, es esencial eso. Ah, además les vamos a avisar a ustedes también, como para saber y que ellos también sepan, informamos, que vengan a darse una vuelta, a ver cuándo pueden estar recibidos los listados. Igual se enteran, avisamos a los gremios y entonces, como para que sí o sí vengan. Y eso es muy importante porque después ese listado es el que se usa durante todo el año. Claro, es como fue este año, durante, o sea, en septiembre se hace la inscripción y después se hace la preparación y a partir de cuando empiezan las clases, en marzo, ya tenemos ese listado, el nuevo. Entonces, ese listado ya corregido, no se puede volver a corregir y es el último que se usa durante todo el año. Bueno, reiteranos entonces los horarios en los que se pueden acercar a la inscripción y no sé si queda algo más por remarcar. Sí, es desde el primero al 30 de septiembre es la inscripción y el horario de 10.30 a 15.30.